Un saludo muy especial a todos los comunales de nuestro país. Efectivamente, el proceso ha sido un proceso sano, participativo de la organización comunal. Es bueno decir que en el departamento de Lizaralda la gente se ha motivado. Y ha sido como algo histórico, ya que inclusive tenemos que reconocerlo, los dirigentes políticos y las administraciones municipales y departamentales han querido acompañar estos procesos de la organización comunal, por supuesto respetando la autonomía comunal y para nosotros eso es muy importante. En los diferentes municipios se viene liderando ahora ya el proceso de la elección de dignatarios de las asociaciones municipales de junta de la elección comunal. Lo vemos con muy buen aspecto, los líderes comunales que venían en otra hora haciendo el esfuerzo comunal hoy están queriendo volver a aparecer en este proceso. Hoy es satisfactorio decir que entonces la acción comunal en el departamento, ya que en la ciudad de Pereira se están conformando nuevas asociaciones de ejecución comunal y en el municipio de Ascoradas también estamos moviendo ese proceso y además de los que tenemos pues ya en los 12 municipios de los cuales hace inspección, control y vigilancia la gobernación del departamento de Lizaralda. Y entre los comunales y la dirigencia política, porque si no trabajamos de la mano con nuestros gobernantes, quien sea mandatarios locales y departamental, la acción comunal sigue siendo visible. Esta vez hay un compromiso que es seguir trabajando en beneficio de la comunidad. Hoy yo creo que como acción comunal tenemos que trabajar de la mano con los gobernantes y hay que tener amigos y es eso a lo que le estamos apuntando. Mucha visibilidad para el líder comunal porque en cuatro años pasan volando, ¿cierto? Y entonces si no trabajamos vamos a pasar sin pena ni gloria. Por eso hay que trabajar de la mano con los comunales y los comunales con la dirigencia política sin perder la autonomía de la cual habla la ley 743. Bueno, el llamado a los delegados en el departamento de Lizaralda, Gabriel. Primero a que estén muy juiciosos en el proceso de elección de dignatarios de las asociaciones. Hay que trabajar de la mano con la gente, orientándola y dejando de un lado el tema político. Si bien es cierto que este proceso de la acción comunal es un tema político, pero es una política sana. Aquí les estamos diciendo que todos los colores políticos y hables de cómo se llame tienen que venir a ser parte de la acción comunal. Porque fue así como se creó la acción comunal en Colombia. Precisamente cuando la acción comunal que nos partió en el conservador surgió la acción comunal porque los caminos, las iglesias, las escuelas no tienen color político. Y mucho menos ahora cuando la acción comunal va por muy buen camino desde el gobierno nacional.